El integrante de la asociación empresarios SOS, Alejandro Cosio Hernández, a través de su cuenta de Facebook escribió que ante la entrega del presupuesto 2019 del nuevo gobierno federal falta ver si se cumplen las promesas hechas y si darán otro rumbo a la economía mexicana. Ando hay fecha que no se cumpla y en política no hay más que esperar a ver el presupuesto para saber si se estará en posibilidades de cumplir las promesas y si es viable conseguir dar un nuevo rumbo a nuestra economía, expresó en el texto. Cosio Hernández señaló que los ciudadanos necesitan ver hechos concretos como un crecimiento en los ahorros y un ambiente de seguridad para las familias. Los ciudadanos en tanto no veamos reflejado un crecimiento en nuestros ahorros y un ambiente de seguridad para nuestras familias no estaremos satisfechos. Llámese como se llame el gobernante o provenga del partido o movimiento que sea. Ya no queremos más diagnósticos ni estudios, queremos hechos concretos y ahí está el reto. La hora de la verdad ha llegado, señaló. Además, hizo un llamado al gobierno de Veracruz para que en su administración logre alinear esfuerzos y consolidar mejores servicios para los veracruzanos. Es si nuestro gobierno municipal no logra consolidar más y mejores servicios, si el gobierno del estado no logra alinear los esfuerzos y programas será una propuesta fallida más como lo fuimos el mal llamado gobierno del cambio. En su papel de empresario, Alejandro Cosio informó que tiene una propuesta en el sector salud con la cual el estado ahorrará una fuerte cantidad de dinero. Yo soy empresario y estoy tratando de dar la muestra, por eso estoy preparando y he presentado en mi especialidad que es el sector salud una propuesta que le traiga ahorros a mi estado, expresó. Añadió, ofrezco un buen precio a utilidades aceptables y a cambio el gobierno me paga en tiempo y forma. Y no debo pagar a nada ni a nadie por los contratos, se volverá a una mancuerna de éxito y haremos que la derrama económica se sienta. Resaltó que el principal consumidor de servicios en el área de salud es el gobierno, y por tanto debe ponerse una muestra para que Veracruz seamos la punta de lanza de la transformación y la honestidad con transparencia, agregó. Mil a juego y si lo que Andrés Manuel López Obrador y Cuitláhuac García Jiménez ofrecieron es una verdadera transformación les tomó la palabra, aseveró. Alejandro Cosio recordó que presentó en Jalapa una propuesta con la que suma un ahorro de mil millones de pesos a la Secretaría de Salud de Veracruz que se verá reflejado en medicamentos, material de curación, hemodiálisis, laboratorio clínico, banco de sangre, mínima innovación, anestesia y limpieza. Ahora tocará al nuevo secretario y a sus funcionarios evaluar y poner al gobernador al tanto para que vea que sí habemos empresarios comprometidos, resaltó. Finalmente, Alejandro Cosio se comprometió a hacer todo de forma honesta y transparente, agregó que en mantenimiento y conservación de equipos electromédicos y en compra de nuevos equipos, el gobierno puede ahorrarse de 800 a mil millones más. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.